Música Nos encontramos en el centro San Mil Margarita, en el área de la superferia, donde por segundo año nos encontramos realizando el mundialito de fútbol con la fundación Canelón, impulsando el deporte, demostrando que San Mil es deporte, San Mil más que un centro comercial. La alianza estratégica con el San Mil ha rendido su fruto, desde el año pasado estábamos trabajando de la mano en la proyección del fútbol menor acá en la entidad. Tuvimos la iniciativa de traer acá en la isla de Margarita un mundialito temático. Este año en el contexto de la Copa América hemos reeditado el mundialito San Mil bajo la bandera de las naciones latinoamericanas. Apoyar el deporte a nivel juvenil, a nivel infantil de los niños y fomentar de verdad. Vemos que aquí en Margarita hay talento a nivel deportivo, tanto a nivel fútbol sala y como a nivel fútbol campo. Es muy importante que San Mil dé esta oportunidad de que los niños desarrollen esta actividad deportiva en su centro aquí en San Mil. Nos lo agradecemos mucho porque con esto nos hemos divertido mucho. Gracias a San Mil por hacer el deporte y hacer esto, gracias. Sí, yo pienso que es muy importante. Es importante dejar el sitio donde los niños pueden hacer actividad deportiva. Y un centro comercial que empeñe su tiempo, su sitio para hacer que los niños puedan disfrutar de los deportes, del que es importante por él, es una cosa buena, creo. Se ha sentido muy bien el apoyo aquí en San Mil sobre todo, con los niños ha sido excelente, los horarios se han respetado, una estimulación para los chavos muy muy buena. Y bueno, esperamos que sigan así, estimulándolos a ellos al deporte. Sí, me gustó el fútbol y bueno, en fin, todos los niños disfrutan aquí mucho. Bueno, gracias San Mil por todo esto que hacen por los niños. Gracias San Mil por todo esto que hacen por los niños. Gracias San Mil por todo esto que hacen por los niños.